Estamos de esta manera, se viene Fercha Russo, DJ, animación del Fercha Russo. Vamos a aplicarle buena vibra, maestro, que se viene la locura total. Ahí para mis grandes amigos, para Jordi Ramírez. ¡Epa! ¡Viene la cumbia, maestro! Y uno dice... Ahí estamos, enviamos los grandes saludos. Oye, ¿cómo dice? Vamos. Vamos a inyectar la buena vibra, chicos. ¡Epa! ¡Viene! ¡Ey, ey, ey! Oye, la gente que se lo sabe vacilarlo conmigo. Yo estoy mirando desde lejos, y yo no puedo estar así en silencio. Sin desesperar, te estoy sufriendo. Oye, la gente que se lo sabe conmigo, viene. ¡Ahí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viene, maestro! ¡Ey! ¡Ey! Amor sincero yo pedí, amor sincero yo pedí. Oye, la gente que sabe vacilarse, no por favor. ¡Escucha! Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú me engañabas. Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada. Ahora que tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor. Y ya estás a mirarla. One-step play with. One-step play with. One-step play with. Ok, ok. ¡Viene la cumbia, maestro! ¡Vamos, vamos a vacilar! Oye, la gente que le gusta vacilar a buena música, por favor. ¡Epa! ¡Epa! ¿Dónde estamos la gente que le gusta vacilar a la cumbia? ¡Epa! ¡Vienes! Dulce cariñito, pedacito de mi vida, te quiero, te quiero corazón. Dulce cariñito, pedacito de mi vida, te quiero, te quito corazón. La mirada que tú tienes, tus sonrisas de tu cola, las caricias de tus manos, ¡qué felicidad! Dulce cariñito, pedacito de mi vida, te quiero, te quiero, te quiero, te burlas de mi cariño. ¡Oye, escúchalo! ¿Por qué te adoro tanto, me diste que estoy loca? ¡Vuega con mi cariño! ¡Sabe ser un pecado, con la misma moneda! ¡Otro se pagarán! ¡Vuega con mi cariño! ¡Oye, la gente que se lo sabe vacilar conmigo! ¡Otro se pagarán! ¿Dónde estaba la gente sanitaria? ¡Eva! Ya nos divorciamos Conseguiste lo que anhelaba Te pedí a ser libre nuevamente Ya lo que eres, marchaste con ti Fuiste mía durante tanto tiempo Sin embargo, no me comprendí Que ese amor que te ofrecía Fue sincero y no te comprensió Oye, y escucha ¿Dónde estaba la gente que vacilaba la cumbia? ¡Viene maestro! Si te enseñar me pedí mi perdón Yo no soy juguete, tengo corazón ¿Oye? ¿Oye? ¿Oye a mi sabor? ¿A tu hipocresía? ¿Oye a mi sabor? Ahí enviaban los grandes saludos a mis grandes vanas ¿Escucha? ¿Cuándo te mataste? ¿Epares? ¿En mi habitación? ¿En mi habitación? ¿Suena DJ? ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo? Si aún te quiero, si aún te quiero en nuestro hogar Lloro al recordarte Vuelve mi amor Oye Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero Oye a la gente que le gusta vacilar, por favor ¡Vamos! Quisiera nacer de nuevo ¡Viene maestro! Para decirle a mi madre Oye, ¿qué cosa? Bueno, mamita, cuánto te quiero Y tantas cosas de mi vida Quisiera nacer de nuevo ¿Y para qué, mi amor? Para decirle a mi madre Mamita, cuánto te quiero Y tantas cosas de niña One, two, duty, duty, come on, come on Orgullos y vanidades No duran eternidades Dices que te vas One, two, duty, duty, come on, come on Dices que te vas One, two, duty, duty Dices que te vas, te vas de mi lado Dices que ya tienes un poco Ahí para Gabrielita S.G. Un saludo A toda la gente que estamos ahí en vivo Mi brother Chavales Chavo Ruso Viene conmigo Pero no me importa Que diga la gente Que yo no te he amado Y por eso me dejas Pero no me importa Que diga la gente Que no te merezco Oye, la gente que le gusta vacilar, por favor Dices que te vas Te vas de mi lado Soy un romance en tu vida Soy un romance en tu vida Soy un romance en tu vida Una semana que quiero hablarte Hay algo que siento dentro de mis besos Puedo decirte lo antes Tu bebé, tu bebé, tu bebé Escuchalo, viole conmigo maestro A toda la gente espectacular Enamorada de ti ¿Dónde está la gente que sabe vacilar la buena vibra, por favor? Chai, conmigo ¿Cuándo tú verás? Y no más para ti, Chico Ali Ahí para Chico Alan, N.I.E. Saludito Vamos conmigo, cumbia Toda la gente espectacular Viene Sube ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Ya mucho tiempo Todavía, todavía Este es el misterio Aquí dentro de mi pecho En mi corazón Oye la gente que sabe vacilar conmigo, por favor Todavía, todavía Este es el misterio Ahí para Chico Alan, N.I.E. Este es el misterio Escucha en mi corazón ¡Viene maestro! Niña de ojitos negros Quiero que tú me entiendas Que no puedo dejarte Que no puedo olvidarme De aquellas hermosas noches de amor ¿Qué no daría por tener tu amor? Oye la gente le dice Escucha conmigo ¡Viene la cumbia! Que no daría por tener tu amor ¿Qué cosa no haría por ser yo tu dueña? Vamos a vacilar Vamos a vacilar ¡Eh, vale! ¡Eh, come around! ¿Dónde estamos la gente que ya no creemos en el amor, por favor? Así como el chamo ruso Ahí para toda la gente espectacular Nuestros juramentos de amor Quedaron tan solo en palabras Palabras que al viento sonarán Y nada quedó entre los dos ¡Vaciladote es mi brother! Oye, y solo por tu culpa estoy tomando mi vida Rilo conmigo, monstruo ¡Eh! ¿Dónde estamos la gente que estamos enamorados? Por favor Por favor Toda la gente espectacular, chavales ¡Viene! Vamos a seguir subiendo la temperatura De hasta el sur de México ¡Ey! ¡Viene maestro! ¡Viene maestro! ¡Viene maestro DJ! ¡Viene maestro DJ! ¡Tres, dos, uno! ¡Press amo a Presidente! ¡Surna en vivo! ¡Sube maestro! ¡Vamos a seguirlo vacilando chavales! ¡Sube! ¡Te he borí! Destrojando mi corazón se fue Y ahora yo no sé en dónde estará Tú te ríes, tú te burlas Entre mi pobreza y mi alma toda la vida Todo mi amor te daría, te entregaría mi vida Aunque estoy matando mi pobreza Hoy está la gente espectacular, recuérdalo Hoy quiero llorar, me duele saber Que tú, ya no estarás aquí Hoy quiero llorar, me duele saber Que tú, ya no estarás aquí Oye la gente que se lo sabe, dice Amores hallarás, cariño conseguirás Pero eso poco me durará Amores hallarás, cariño conseguirás Pero eso poco me durará De la noche a la mañana, ya no me hace ver Corazón a la dorito, de la noche a la mañana, ya no me hace ver Me he leído, ya no me hable en el volcán En la puerta de tu casa, ya no me hace ver Me he leído, ya no me hable en el volcán En la puerta de tu casa, ya no me hace ver Te dicen que tú te casas, te pena estoy llorando ¿Dónde estamos la gente que nos gusta vacilar, por favor? Te dicen que tú te casas, te pena te estoy perdiendo No voy a ser vida mía, sin tus caricias Solo seré tu lanita, en tu tristeza Vaciladotes, mi brother Vacílatelo ahora Y bueno, en esta parte quiero que me prestes un poquito la ilusión Voy a dejar las cosas bien Oye, la gente que se lo sabe, por favor ¡Vamos, pa' esto, vieron! ¡Pap, ap, 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 almas arriba! ¡Arranca, pilota, con esta música! ¡Ay, para Susana Narváez, saluditos! ¡Como! ¡Ay, qué soledad tan grande! ¡La que siempre me acompaña! ¡Puede que tú eres capaz de solo que estoy disfrutando! ¡Viena! ¡Maestro DJ! ¡Suba! Me critican porque te quiero Dicen que amarte es un pecado Me critican porque te quiero Dicen que amarte es un pecado Pero a mí nada me importa Yo te quiero Oye, yo te quiero toda la vida, amor Pero a mí nada me importa Yo te quiero Pesar de todo No 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Viena! ¡Vamos a vacilarlo, por favor! ¡Súbalo conmigo! ¡A toda la gente de Pequitaquitura! ¡Del sur de Quinto, Percho Ruso! ¡Viena! ¡Si quieres que me vaya, me iré, me iré ¡Pero si te aseguro que nunca volveré! ¡Si quieres que me vaya, me iré, me iré! ¡Si quieres que me vaya, me iré, me iré, me iré, me iré! ¡Un, dos, tres, 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 tres! ¡Tiene, llega! ¡Tiene, llega! ¡Tiene, llega! ¡Mi palomita se ha perdido! ¡Con qué rumbo se ha perdido! ¡Ay, se ha perdido! ¡Muchas gracias! ¡Ciombe! ¡Vamos, vacilados! ¡Ciombe! ¡Sube! ¡Viene, maestro! ¡Viene! ¡Se viene, maestro! ¡Epa! ¡Súbalo, bichay! ¡Ey, yo! ¡Epa! 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 ¡Estamos listos! ¡A toda la gente espectacular! ¡Epa! 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 ¡No creemos en el amor, por favor! ¡Oye, la gente que se lo sabe, por favor! ¡Viene! ¡Epa! 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 Es tan mala suerte, que me está matando, que me está matando. Triste, triste y solitaria, sin padre ni madre, que ocurren mis penas. Party all night long, let's go, here we go. Vamos a seguirlo vacilando, brother. Viene, viene, Eva. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Bueno, continuamos con Antonio Mocho. Nunca se grita, mi amor, tengo que decirte algo. Yo no te quiero, te he dejado llamar. Ay, corazón de oro. ¿Dónde está buena gente que ya no cree en el amor? Ahí para Abigail Gavilema, escucha, viene. Me he necesitado olvidarte, me he necesitado olvidarte. Porque nuestro amor es imposible. Oye, ¿cómo dice, cómo dice? Se viene la vibra. Casandra. Solo la gente chichara. La gente va a beber, por favor. ¡Súbanos, amigo! ¡Súbanos, amigo! ¡Súbanos, amigo! ¡Súbanos, amigo! ¡Súbanos, amigo! Eres todo lo que tengo ¿Cómo no voy a amarte? Y si dicen Si dicen que el trago hace daño Más daño me hizo tu engaño, amor Y por eso Yo ya no te creo nada Ya no te quiero, amor Y aunque sea un pecado Entenda que es un pecado Nuestro amor Existe una barrera Entre los dos Como dice, como dice Entre licor y licor Pero no sé otro nombre Quisiera olvidarte Pero me hace recuerdo Viene 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 ¡Este es para todos mis gallitos! ¡Este es para todos mis gallitos! ¡Come on! ¡Este es mi gallito bullaquero! ¡Qué envidia que tengo! ¡Qué envidia! Oye, a toda la gente del espectacular, señores, ¿cómo avisa? Quisiera tener la dicha, la dicha que tiene el gallo. ¡Vamos a brincar el buen avión! ¡Vámonos a todos! ¡Este es para todos! En Santo Domingo, en Santo Domingo, en Santo Domingo, en Santo Domingo, yo tengo un amor. Oye, ¿cómo dices? Ella es muy bonita, parece una flor. ¡Viva! En Santo Domingo, yo tengo un amor. Ella es muy bonita, parece una flor. Y una vez le vi, 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 vi como otro en el cine. Como te rubí, viví, viví, no trates de irme That's how I'm livin' I've got the wax show, let's pour, let's pour Oye, la gente que sabe vacilar Yeah, yeah Epa, súbalo Para toda mi gente, mi Ecuador Esa es mi canción Gózalo, con amor Te lo viste, con Gigi Ahí ya toda la gente espectacular, chavarán Viene, viene, súbalo conmigo, maestro Yo no quiero verte, corazón Porque tú me das solo dolor Yo no quiero verte, corazón Porque tú me das solo dolor En tus vidas solo yo encontré Al marco de canto desamor En tus vidas solo yo encontré Al marco de canto desamor Ostra, lo pillaron Así Tap the wax show, cross the doors Libios and job José Lito López And toda la gente espectacular, chavarán Peli, Parmicito Ya llevé Sí Yo mismo El mismísimo de siempre José Lito López En el volumen 6 Escúchalo bien Wicked Boss Oye la gente que está vacilando conmigo Vamos vacilando, buenos brazos brother Suba Aquí estamos, experto rusa Y te damos de buena vibra maestra Viene, viene, suba Y te damos de buena vibra maestra 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, maestro Aún siento tus labios besándome ¿Cómo dice? ¿Por qué siento esa mirada quedándome? ¿Por qué te imagino tanto? Abrazándome, amándome, queriéndome Si tú no estás aquí Estás lejos de mí Y siga bailando Con Producciones Barretas ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? Oye, ¿y por qué, mi amor? Aún siento tus manos Tocándome Oye, ¿y por qué todavía me acuerdo de ti, mi amor? Si a veces digo, olvida la mejor Porque no vale la pena recordar No vale la pena seguir recordando Amores que nunca volverán Te lo dice Ferchorruso DJ Ahí para las despistas LMB Saluditos Chávales, conmigo viene Ferchorruso DJ ¿Cómo dice? Por ese amor que sentí por ti Es verdad que por eso sufrí Ahora ya he vuelto a vivir Ya me he olvidado de ti ¿Cómo dice? Por ese amor que sentí por ti Es verdad que por eso sufrí Ahora ya he vuelto a vivir Ya me he olvidado de ti Se viene la música embalada, brother Quiero olvidarte Maloma de la mamera Y esto va para ti Pájaro de libre vuelo En busca de otros amores irás Pero no me podrás olvidar Pájaro de libre vuelo Pájaro de libre vuelo eres tú Vuela si quieres volar En busca de otros amores irás Que solo te harás irás Oye, ¿cómo dice? En busca de otras fronteras Y en busca de otros amores irás De que volverás irás ¿Dónde estamos la gente Que nos gusta la chicha? Por favor ¿Dónde estamos la gente Que nos gusta la chicha? Venteada Oye Por las calles Caminando con ganas En bailar Me encuentro con DJ Fernando Y me pongo a vacilar La frecuencia va a ser Del Ecuador es Fercha Russo Y el gran va a ser Leo Y cha, 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 cha En vivo maestro ¡Sube! María de los Ángeles Como dice Es que se fue Ligrán ¡Como! ¿Dónde estamos la gente Sanitaria? Por favor ¡Escucha! A mis grandes amigos Y abandonarte Del sur de Quito ¡Chávare! Abandonarte Checo mi corazón Y abandonarte Y estoy llorando Por ti Mi amor ¡A toda la gente ¡Chávare! ¡Viene! Hoy está la música ¿Dónde estamos la gente Espectacular del sur de Quito Por favor ¡Como dice! Mientras tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que la espero Junto al arbolito ¡Vilo! Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío ¡Oye! Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Oye Ahí para Chinita Santa María Que el día de mañana Sale Happy Birthday Oye que chávare Va a bailar Va a gozar Que se viene la locura Que no para de sonar El Fercho Russo ya Viene a ativar El Fercho Russo ya Va a iniciar La locura Locura, locura Ritmo total Viene Maestro ¡Sube! ¿Dónde estamos la gente Que se graduó esta semana Por favor ¿Dónde estamos la gente Espectacular Que le gusta la cervecita Pinsener Y vacilamos así Oiga señora Una cerveza Otra cerveza Para mi hermana Oye ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oiga señora Una cerveza Otra cerveza Para mi hermana Vacilamos Conmigo Quiero tomar de sentimiento Por este amor Que a mí me mata Quiero tomar de sentimiento Por este amor Ahí para la chinita Santa María Muchas gracias ¡Epa! Si tanto tienes Pues tanto vale Si nada tienes No vales nada ¿Cómo dice? Si tanto tienes Pues tanto vale Si nada tienes No vales nada Que chavales Viene la música Maestro ¡Epa! ¿Dónde estamos La gente solitaria Por favor? ¿Dónde estamos La gente que vacilaba La buena discoteca Por favor? La gente que vacilaba La gente que vacilaba La gente que vacilaba Estuve a punto De ser de ti Estuve a punto De ser de ti Pero el destino Quiso que no seas Amorcito Deño de mi corazón Pero el destino Quiso que no sea así Amorcito Deño de mi corazón Mi corazón es un palacio de amor Mi corazón es un palacio de amor Donde el rey solo serías tú, amorcito dueño de mi corazón Donde el rey solo serías tú, amorcito dueño de mi corazón Oye que chévere, a toda la gente espectacular del sur de Quito Oye, si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Musiquita de la buena que te vengo a inyectar Soy el chamo ruso, el mejor de la ciudad Vamos a bailar y vamos a gozar con este ritmo, ritmo total A toda la gente sanitaria, por favor Donde estamos los sanitarios Recuerda que es grabación en vivo, maestro Percho ruso Y... Cha, 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 cha Donde estamos la gente, me buscamos un amor verdadero, por favor Sin puntería ¡Allá voy! Busco un gran consuelo, parezca mi destilla Busco un gran consuelo, parezca mi destilla Que me atormenta, que me atormenta, destrozando mi vida Que me atormenta, que me atormenta, destrozando mi vida Oye que chavarés, a los grandes amigos chavarés ¡Vamos ahí! María de los Ángeles ¿Dónde estamos la gente que nos perdonamos, por favor? La gente que nos damos segundas oportunidades, ¿sí o no? ¡Epa! ¡Viene! Creíste que yo daría cuando te fuiste de mí Pensaba que en esta vida yo no podría vivir sin ti Oye, escucha Pensaba que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento ¿Dónde estamos la gente que nos perdonamos, por favor? Soy enamorada A mí hoy ya llegó el otro mejor Oye, qué bestia ¿Dónde estamos la gente de vuelta? Que somos solteros, por favor Soy soltero Vacilo lo que quiero Oye, la gente que dice Gracias a Dios Soy soltero Milita, soy soltero Se viene conmigo la buena música Esto es Pa' ti, mi amor Un saludo muy especial De parte de Dining Music Para el Ecuador Y el mundo entero ¡Y bien! Y ahora todo el mundo Vamos a bailar Vamos a gozar Con las palmas arriba ¡Sí, sí, sí señor! ¡Sí, sí, sí señor! Gracias a Dios, soy soltera, mi hijita soy soltera Gracias a Dios, soy soltera, mi hijita soy soltera ¿Qué les importa si me parcho, si me porracho con mi hija? ¿Cómo dicen? ¿Qué les importa si me porracho, si me porracho con mi plata? ¿Qué les importa si me porracho con mi hija? ¿Cómo dicen? ¡Escucha! ¿Se acabó quien te adoraba? ¿Se viene la buena música? ¿Cómo dicen? Déjame triste siempre amarme, y nunca, nunca abandonarme Hoy que te alejas de mi lazo, mi corazón dorado se quisiera Hoy que te alejas tú de mi lado, dame su haberte conocido Ya no te acuerdas de tus promesas, hombre malvado y traccionero Hoy que te alejas tú de mi lazo, dame su haberte conocido Ya no te acuerdas de tus promesas, hombre malvado y sin corazón Me voy de quemar siempre y al fin decidí dejarte Te quise y te quiero tanto y eso no voy a negarte Nuestro amor es imposible, no trates de detenerme Yo te pido, me perdones, me voy de ti para siempre Ahí va Ahí va a toda la gente, chavales No sé si la música... ¡Escucha! Lo único que sé que versos y poemas nacen del corazón Porque ayer quise mi sueño, hoy siempre me heriría Simplemente quiero decirte que Con un verso de tu boca, dos abrazos te daría Tres suspiros que detonan, cuatro veces de alegría Y en las cinco fantasías, de mis seis sueños dorados Siete veces te daría las ocho letras de un te quiero Porque nueve veces es porque vivo y diez veces es porque muero Ahí estamos listos, chicos Con este tema salimos del aire, chicos ¡Epa! ¡Yo, yo! ¡Ey! No importa aquí o más allá, que para mí todo es el mismo En el camino de romance, soy un viajero sin destino En el camino de romance, soy un viajero sin destino Una palabra amorosa, unas caricias ahí me quedó Aunque me cueste ni partir, esta es mi ser conocida Esta es mi ser conocida, ser pasajero de tu vida Una palabra amorosa, unas caricias ahí me quedó Aunque me cueste ni partir, esta es mi ser conocida Oiga, mis grandes amigos, muchas gracias, chavales No saben, la transmisión es vivo ¡Epa, epa, 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 se viene! ¡Epa, epa, epa!